El río, el sol y la luna, ese es mi bien y mi mal. El río, el sol y la luna, ese es mi bien y mi mal. Porque él me da fortuna y él me la sabe quitar. Porque él me da fortuna y él me la sabe quitar. Y adiós, manduco, que el río te va a llevar. Y adiós, manduco, que el río te va a llevar. Y adiós, manduco, que el río te va a llevar. Y adiós, manduco, que el río te va a llevar. Cantamos por tradición. Cantamos por dolor. Y mis sueños son sacar letras de alegría. Pero nuevamente se me escurricen los caminos. Rumores de guerra. Y no sé qué pensar. Martínez, Joy Marandrés Cuesta, Raquel Martínez, Ana Cecilia Mena, Daifi Romana, Juan Carlos Murillo, Medita, Anditaro Lina. ¿Sí, Martínez, Palatín? Que el marcate, que el marcate de la unión. Que el marcate, que el marcate de la unión. ¡Vaya, María, que el marcate, que el marcate de la unión! Pa' que no dejen vivir felices en su territorio Pa' que no dejen vivir felices en su territorio Con el corazón dolido y los ojos muy aguados Pa' que no dejen vivir felices en su territorio